Chapas de la Cruz, vamos a ver que encontramos aquí Está muy triste el día, quién sabe qué rollo hay Vamos a ver aquí qué encontramos, porque sí este Estamos a lo que nos alegre por acá, el Chapas Mira la baraja, ahora sí nos alegraron el día ¡Hasta luego, compadre!